2 1 1 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 15 16 16 16 18 Tranquila, déjate llevar, échate pa' can, dale, vamos allá, que llegaron los killas. Tranquila, dale baby, dale que tú no haces pila. Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina. Relax, no fui mal con press, vamos a hacerlo como si fuera gang. Si ya sabes que tengo la clave, escápate conmigo solita en la nave. Vámonos manual o en el automático. J2RV, tú sabes que soy matemático. Practico contigo todo lo que tú quieras. Pa' que la pasemos toda la noche entera y veo tu cuerpo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. The business. Ey, 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 ey. Ven acá, no perdás el tiempo, aprovecha el momento y tranquila. Déjate llevar, échate pa' acá. Dale, vamos ya, que llegaron los gilas. Trrr, 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 tranquila. Dale, baby, dale, que tú no haces pila. Trrr, 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 tranquila. Dale, baby, que tú eres la que más domina. Impresionante, demasiado elegante. Vamos a hacerlo más, que brille como un diamante. Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice. Y una vez sabe inteligente, mano más. La forma en que me mire y su vestido bien nice. Hace sentirme frío como si fuerais. Pero se me pega bailándome en side. Tiene un doctorado a lo Tony Dive. Teo tu cuerpo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ey, ven acá. No perdás el tiempo, aprovecha el momento y tranquila. Déjate llevar. Échate pa' acá. Dale, vamos ya, que llegaron los gilas. Ey, ven acá. No perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos ya, que llegaron los gilas Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina Modo, 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 modo Zaya La Casa, San Andrés, Mr. Pro Music, DJ Map, Gotex, Mega Man Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia Yeah, The Business Sing, Mosty, The Business Gracias por ver el video.